A las afueras de calle Choferes del Chaco, en la penitenciaría Buen Pastor, esta mañana habló el médico tratante que está viendo a Carmen Villalba. Es el niño umbilical de tres años de evolución, posterior al nacimiento de su hijo. Y es un cuadro crónico que necesita una intervención programada. Ella me ha declarado que su abogado o abogada está a cargo del pedido de la orden judicial. Nosotros necesitamos una orden judicial para que la paciente pueda ser intervenida quirúrgicamente en un centro hospitalario público. La cirugía es necesaria pero en programado, no es una cirugía de urgencia. Ella en este momento no corre peligro su vida, pero sí es una indicación de cirugía. ¿Por qué recién ahora se le da la importancia a esta enfermedad, justo en el que hay un nuevo caso de secuestro? Yo no te puedo decir por qué. A mí lo que me dijo la señora Carmen Villalba, de que su abogada se encargó del procedimiento y que está buscando la orden judicial ya desde hace un tiempo y que todo tiene su proceso. Y no sé si esto es una coincidencia porque yo no puedo prejuzgar.